Y bueno, ha llegado lo que sería el evento nuevo de verano llamado Arctic Summer World el cual estará durando desde el 10 de agosto hasta el 31 de agosto y en este video vamos a ver un poco de que trata el evento, que cosas hay que hacer y demás vamos a comenzar mencionando de que las main quests que vendría siendo el modo historia del evento se van a ir desbloqueando cada día, es por ello de que yo no puedo avanzar el día de hoy porque sigue siendo 10 y ya el día de mañana podré continuar ahora, ese no es el único requisito para seguir avanzando en el modo historia sino que también requiere para seguir avanzando una cierta cantidad de puntos por lo tanto si el día de mañana sigues viendo esta quest de modo historia bloqueada es porque todavía te falta farmear más puntos para que así puedas seguir con lo que sería la historia otra cosa que también hay que mencionar y es acerca del Cervant gratis de este evento de 4 estrellas que viene siendo una de las Valkirias la cual como condición para obtenerla es acabar todo el modo historia por lo tanto no va a ser como otros eventos que tenemos al comienzo del Cervant Free por ahí los subimos, los utilizamos en quest, no, en este caso no van a dar todavía al final el evento y pues después podremos obtener las copias y demás también recordarles que cada una de las Valkirias tiene su respectiva skin obviamente para cada una de ellas, por lo tanto tengan muchos en cuenta al momento de escoger alguna de ellas ahora, pasando a lo que sería la mecánica de este evento a diferencia de otros, es de que en este evento, por decirlo de una forma, podemos también farmear cupé pero de una manera un tanto más lenta debido a que, por ejemplo, tenemos diferentes zonas o vamos a tener diferentes zonas en las cuales se va a ir recargando el cupé como pueden ver acá, actualmente todavía llevo un poquito de cupé de los 8 millones que este lugar me va a dar y cuánto falta para que esto se llene completamente pues lo podemos ver acá, que sería en este caso 26 horas por lo cual después de 26 horas yo tendré 8 millones de cupé para poder reclamar ahora, de qué manera, por ejemplo, puedo mejorar esto pues sería completando estas quests de acá que en este caso es para subirla a level 3 debido a que esta quest la tengo yo a level 2 ahora, qué pasa si la subo a level 3 pues lo que pasaría es de que el cooldown del cupé que puedo obtener, que en este caso es 8 millones pasaría a reducirse en una hora si bien en el nivel 1 el cooldown que tenía era de 30 horas pues ahora en el nivel 2 el cooldown va a ser de 29 horas y así se va reduciendo cada vez hasta nivel 10 por lo tanto, es muy importante farmear y obtener obviamente estos cubitos hielo porque así nos permitirán farmear el cupé en un menor tiempo y también aumenta lo que sería este multiplicador de acá lo cual nos permitirá obtener más puntos del evento ahora, dónde puedo obtener estos cubitos hielo pues fácilmente en las quests que se farmea también para obtener lo que serían las monedas de la tienda y comprar cosas y de parte también se gana ahí lo que serían los puntos del evento por lo tanto, el farmear las quests nos serviría tanto para obtener las recompensas con puntos del evento como desbloquear las quests de historia obtener los cubitos hielo para farmear mejor lo que sería el cupé y obtener lo que sería la moneda del evento para así comprar diferentes ítems así que es muy importante farmear las quests ahora más que nunca porque nos dará muchos más beneficios que antes ahora también tenemos lo que sería este botón el cual básicamente nos activa las notificaciones en el momento en que el cupé ya está listo para ser recogido esto nos avisará lo podremos recoger y nuevamente se pondrá en cooldown para así darnos nuevamente el cupé así que si es que queremos notificaciones pues los activamos y si es que no queremos recibir ninguna notificación lo mantenemos desactivado ahora vamos a pasar a lo que sería revisar un poco lo que es la tienda del evento en la cual vamos a comenzar con lo que serían las skins en la cual pues la podemos encontrar acá de los tres husbantos luego tenemos lo que sería esta CE del evento que viene siendo la CE para dropear lo que son esos hielitos que nos sirven para que el farmeo de cupé sea más efectivo ahora como tal esta CE como efecto tiene lo que es un aumento de quick de un 10% también un aumento de crítico de 10% y nos dan 10 estrellas críticas al momento de comenzar lo que sería el combate y en un futuro cuando podría ser desbloqueado tendremos disponible lo que serían los ítems de ascensión de las Valkirias y también las moneditas de cada una de las Valkirias para que nosotros podamos así subirles las Appen Skills y demás ahora en cuanto a la sección de puntos pues aquí podemos obtener diferentes recompensas mediante la cantidad de puntos que tenemos y una de ellas vendría siendo esta Craftsend de Barwest la cual como efecto como tal de la Craftsend es de que aumenta tanto el Arts y el Buster en un 8% y también el NP Damage en un 5% al igual que nos da una batería de 30% al comenzar el combate en MLB este 30% se convierte en un 50% que también nos da un 100% de daño en el evento por lo cual no puede venir bien y a MLB nos da un 200% por lo cual esto no puede servir mucho tanto para Shallan Quest para las Quests en este caso del evento que estén un poco difíciles y que no podamos vencer tan fácilmente pues esta Craftsend es muy importante obtenerla para así que esas Quests sean más fáciles de pasar luego también tenemos Tickets como recompensas y también nuevos Common Code el cual el primero de ellos viene siendo uno de 3 estrellas llamado Good Night Beat el cual tiene como efecto remover el último bufo de crítico del enemigo y si tenemos éxito removiendo este bufo del enemigo pues lo que pasará es que le reduciremos lo que es la defensa hacia las Cartas Arts en un 10% durante 3 turnos este efecto si bien es bueno la condición para que se active si es no muy común a menos que sepamos que el enemigo sí o sí se va a meter críticos igual el efecto no pasa a ser tampoco tan común que suceda pero igual puede venir bien para ciertas Challenge Quests donde el enemigo cada rato se mete crítico pues si llevamos un Servant Arts con esta Common Code pues no puede venir bien lo que sería ese efecto luego también tenemos lo que es la Common Code de 4 estrellas llamada Mishirushi no Tsurugi la cual tiene como efecto incrementar lo que sería la supresión de estrellas en un 50% y ignora lo que serían los bufos defensivos del enemigo por lo tanto si es que el enemigo se mete cada vez defensa, defensa, defensa pues con esta Common Code en la carta que tengamos equipada pues esta defensa será ignorada y así podremos pegar lo que sería un buen golpe con esta Common Code luego por último tenemos la Common Code de 5 estrellas la cual tiene como efecto remover el último debufo que nos hacen a nosotros y curar 250 puntos de HP ahora en cuanto a los banners actualmente tenemos dos banners el primero de ellos vendría siendo Lady Avalon o más conocida como Proto Merlin junto a Gareth Saber de 4 estrellas este es un banner el que tenemos ahorita disponibles y el otro banner vendría siendo el de Ashiva Douman alter ego de 5 estrellas junto a Jan King un Assassin de 4 estrellas y Asclepios un Caster de 3 estrellas ahora los siguientes banners que van a venir en este caso el día 14 va a ser el de Eibuki Douji junto a Erise Avenger por lo tanto si es que tal vez ninguno de estos banners te atrae pues posiblemente el Eibuki te pueda atraer luego el día 17 viene lo que sería el banner de Scuddy Duler junto a Gu Setian Caster también recordarles que los 4 banners que te vamos a tener van a estar disponibles hasta el final del evento o sea hasta el día 31 de Agosto por lo tanto si tu prioridad es sacar Scuddy y luego o si te sobra 5 hours puedes ir por Protomellin pues puedes tranquilamente hacer eso debido a que ambos banners van a estar al mismo tiempo cuando llegue obviamente el banner Sky en este caso así que bueno esto vendría siendo todo acerca del evento de verano que tenemos actualmente ya saben se trata básicamente de farmear obtener puntos obtener los cubitos de hielo y obtener lo que sea la moneda del evento para así poder conseguir todos los ítems que nos pueden atropear este evento así que bueno espero que si es que van a dolear por alguno de los banners pues mucha suerte en ello y nos vemos hasta la próxima y 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 Gracias.